del que se ha hablado con ofertas irrealizables según los entendidos, ¿no? Un millón de puestos de trabajo, escuchábamos al candidato Chejade, o construir galerías comerciales para fomentar la formalización, decía el candidato Forsyth, como si esa fuera la solución mágica o estuviera en sus manos hacerlo. Y Gamarra, Gamarra está lleno de locales vacíos, hablemos de lo que está ocurriendo en Gamarra, justamente, esta semana en Gamarra volvieron a llorber piedras, palos, cuanto objeto tenían a la mano los comerciantes informales, se los lanzaban a los fiscalizadores en una nueva batalla campal, donde hemos visto actos de vandalismo que ya es reiterativo, este enfrentamiento entre fiscalizadores de la municipalidad que tienen que desalojarlos y los vendedores informales, que son, en realidad, a ver, se trata de ejércitos de vendedores informales que responden a alguien más que los contrata y los coloca ahí. Y que se, y que, a ver, y es un problema social, porque ciertamente, entre esos, en ese ejército de vendedores informales, hay padres, hay madres de familia que si ese día le decomisan la mercadería, con seguridad no podrá llevarle un plato de comida ese día a su familia. ¿No es cierto? Hay una crisis social, por supuesto. El tema es que Gamarra está desbordado nuevamente y el microempresario esforzado, que sigue pagando su local en su galería, a la que ya no entra nadie, porque afuera el cliente es retenido afuera y ya ni siquiera tiene que entrar a la galería, pues está acogotado entre el ambulante, entre la autoridad corrupta y la importación masiva de prendas principalmente chinas. Entonces, lo que decía, ¿no? Es increíble que haya un candidato que no va a ganar las elecciones porque ya quedó retrasado, que haya dicho, vamos a construir locales comerciales para fomentar la formalidad. En Gamarra hay 40 mil locales que están vacíos y están vacíos porque a quienes antes los ocupaban ya no podían pagar más. Post-pandemia, 45% de los pequeños y medianos empresarios han quedado en la bancarrota. El resto sobrevive con la soga al cuello, se lo dicen a Percy Guzmán. Yanel Alayme tenía ocho locales, se redujo a tres con el dolor de su corazón porque eso supuso despedir personal. Mirna Pacheco, además de diseñar y producir sus prendas de ropa infantil, ahora ella misma tiene que venderlas en su local. No le da el presupuesto para tener una dependienta que atienda en su local, que está en el séptimo piso. Al que a duras penas ahora llega la clientela porque, como les dije, afuera están los ambulantes vendiendo además ropa muy, muy barata, importación china con la que ellos no pueden competir. Entonces, como les dije, la competencia directa del pequeño empresario que se esfuerza es el rostro anónimo que contrata, subcontrata, o hay que decir, que mal contrata a estas personas necesitadas y que, claro, no pagan luz, no pagan alquiler, no pagan agua, no tienen planilla, no pagan beneficios, no pagan nada. Pero además dicen la corrupción de las autoridades y además el tema de las importaciones y el gobierno que mira para el otro lado sin hacerles caso, gamarra, languidece y ese es un grito de auxilio. Percy Guzmán. Mira, Percy, te voy a mostrar un poco. Esto es el cementerio. La verdad que aquí antes tenía tantas ilusiones, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas amanecidas, tantos de no comer para poder invertir acá lamentablemente, pero no, todo se está yendo la verdad al tacho. Esta es la preocupante realidad de muchos comerciantes del emporio comercial más grande de Sudamérica, Gamarra y sus atiborradas calles, donde la venta ambulante se ha convertido en el principal enemigo de los microempresarios formales, revelando una verdadera crisis económica y de producción en el corazón de Gamarra. Definitivamente esa es la verdadera cara de Gamarra, lo que ven afuera pues es un poco de informalidad, lo que ven acá es el empresario formal que lucha día a día por formalizar, por tributar, pero lamentablemente tiendas cerradas, talleres cerrados, galerías vacías, poca afluencia de público. Delicada situación que también golpea otro rubro económico que genera una importante actividad comercial al país, la industria textil. Mira cómo están nuestras máquinas, llenas de polvo, arrumados, perjudicados, prácticamente yendo con camino a la quiebra. Por eso que yo quiero una vez más decir, nosotros que contribuimos, que hacemos patria como empresarios, como emprendedores, creo que el gobierno y las autoridades tienen que escuchar este mensaje, este pedido, este reclamo que hacemos desde Gamarra. Para conocer la realidad que viven muchos empresarios del emporio, ingresamos a una de las galerías en donde Marina Pacheco inicia el día esperando que los clientes lleguen hasta el piso 7 donde está el stand de ropa para niños que ella misma diseña y vende. Como ahora ha bajado tanto el negocio acá en Gamarra, o sea, no hay gente, suelo venir al mediodía, 12, una de la tarde. ¿Por qué? Por el mismo motivo que como tenemos muchos problemas acá con los ambulantes, la gente ya no ingresa acá a las tiendas y me veo a la obligación de que yo mismo tengo que vender porque antes tenía un personal, pero yo tengo que vender yo mismo porque no me sale para yo poner un personal. Mientras la señora Marina termina de abrir su puesto de venta, por la calle Gamarra, la empresaria y fabricante de ropa de moda para caballeros, Caterin Pérez, llega a su galería bastante presurosa esquivando a los vendedores ambulantes que se apoderan de las pistas del emporio, informalidad que afecta sus ventas. Como ves, no hay venta, ahorita no hay mucho negocio, tenemos una competencia desleal con lo que es los ambulantes. Hemos tenido nosotros como galería contratar personal particular para que se pongan de cuadra a cuadra para que despejen solamente la vereda, para que dejen pasar a los clientes para que nos puedan comprar. Eso ha sido un gasto que ha salido de cada propietario para poder pagar al personal. No dejaban pasar, no entra cliente, los ambulantes se ponen todo en la puerta, no dejan pasar y si tú vas a reclamarle sacan palos, sacan cuchillos y la verdad tenemos miedo de exponernos tanto. Aparte que hay mafias que después vienen a amenazarte que los dejen trabajar y prácticamente nosotros estamos prisioneros y no tenemos apoyo de la municipalidad. En Gamarra, la industria textil va de la mano con la venta de ropa elaborada en los talleres del Emporio para luego ser puestos en los stands de las más de 250 galerías y 40 mil locales comerciales entre tiendas y almacenes que rodean uno de los centros de movimiento económico más importante del país. Sin embargo, muchos empresarios como el confeccionista textil Richard Foroca están al borde de la quiebra, situación que preocupa a este emprendedor por una promesa personal que hizo para sus hijos. Lo que sucede es que yo quería ser profesional, ¿no? Él venía a ser profesional y como le digo, las cosas de la vida han cambiado entonces yo no quiero que eso suceda con mis hijos, ¿entiendes? Entonces, es por eso que yo digo, ¿no? Yo tengo que ser imposible de que todos mis hijos sean profesionales. Acá teníamos 20 operarios de aquí a la espalda también, pero ahora como estamos sin trabajo, sin producción, sin pagar impuestos, ya eso, ¿qué nos espera? No vamos a estar viviendo a cachuelo, eso era un tiempo, ahora ya estamos en una recuperación económica, la recuperación económica significa que todo ese entorno tiene que todos pensar de dar la mano a todos, las autoridades tienen que dar la mano a los empresarios, tienen que dar a los emprendedores pequeños, ¿por qué siempre tienen que dar la mano a los grandes, a los que pueden pagar, a los que pueden, al que pueden soportar una crisis, porque a la mayoría vive en el abandono, eso es lo que me indigna y me causa bastante tristeza. Este empresario, quien también es el presidente de la Sociedad Nacional de MIPES de Gamarra, se ha visto en la necesidad de adaptar su propia casa y convertirlo en un pequeño taller textil y almacén de mercadería perdida. Estos eventos son un producto de que durante la pandemia no se pudo vender. ¿Qué son? Son fundas de eventos para fiestas, entonces ahora de nuevo, ¿no? Hay una cantidad por lo menos de 50 mil soles estancados, ya se ha logrado por el cambio de color. ¿Cómo se siente? A ver, ¿cuánto me das? Te doy tanto y punto, ya tengo que recuperar lo que puedo. A ese nivel hemos llegado acá en Gamarra. Mientras estos emprendedores continúan resistiendo, las calles del Damero de Gamarra y alrededores están invadidas de venta ambulante ocupando espacio público lotizado por las mafias de cobro de cupos a cambio de espacios en estas cotizadas pistas y veredas. Informalidad que está acabando con la producción nacional, como sucede con la empresaria de ropa femenina Yanela Laime. Nosotros hemos tenido alrededor de más o menos como ocho tiendas, de las cuales, pues ahora, lamentablemente, tan solo cuento con dos. Antes teníamos dos talleres, dos acá en Gamarra y uno en Huachipa. Teníamos tres en total, pero lamentablemente nos quedamos tan solo con esta. Nada más, todo esto empezó con la pandemia, le siguió ese tema de los ambulantes, de que nosotros, como empresa formal, tenemos que pagar a la SUNAT, alquileres, servicios, agua, luz, de todo. Nosotros pagamos de todo. Entonces, lo poco que ganamos, ahí nada más se va. Y lamentablemente, para poder subsistir, porque Gamarra no es una mina de oro, porque todo el mundo quizás lo ve de esa manera, pero no es así. Nosotros tenemos que estar luchando mañana, tarde y noche para que esto no se vaya a pique. Lamentablemente, también, despedir a mucha gente con el dolor de mi corazón, muchas veces hemos tenido que despedir a tanta gente a decirle, ¿sabes qué? No tengo para darles a mis hijos, pero ¿qué puedo hacer? La verdad que estamos totalmente con la soga al cuello, pero estamos tratando, como le digo, de sobrevivir, pero ya no sé hasta dónde nos ve. A pesar de tener todo en contra esta luchadora empresaria, no se rinda, aunque muchas veces, la realidad y falta de apoyo la desanime. Por eso prefiere evitar este cuarto que lo ha convertido en una suerte almacén de maniquís que alguna vez vistieron el esfuerzo, los sueños y las esperanzas de esta emprendedora. Esto es el cementerio. La verdad que aquí antes tenía tantas ilusiones, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas amanecidas, tantos de no comer para poder invertir acá lamentablemente, pero no, todo se está yendo la verdad al tacho. La verdad que estoy bastante molesta, molesta con esta situación porque ya no estoy dando para más y de verdad no quiero cerrar. Tengo tantas personas, ¿dónde van a llegar tantas personas sin ningún trabajo, sin dejar un pan en su mesa? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la situación va a llegar con todo esto? Frente a esta preocupante situación económica, no sólo los empresarios y productores del Emporio de Gamarra, el Parque Industrial de Villa El Salvador, Mesa Redonda y muchos sectores de la micro y pequeña empresa anuncian para el próximo miércoles paro general y marcha hacia el Congreso y Palacio de Gobierno. ¿Por qué marchamos? ¿Por qué nos vemos en la necesidad de salir a las calles a que nos escuchen y a defender nuestros derechos? Los empresarios que tendríamos que estar trabajando para pagar más impuestos al país. Esa debería ser nuestra labor única, pero no, tenemos que pelear con mafias, con invasión de ropa importada y todo lo demás y con gente ineficiente en el gobierno. Exigimos salvaguardias inmediatas a la ropa importada y la subida de 30% de aranceles al igual que las industrias más cercanas como Colombia y Brasil. Nada extraordinario ni raro y que junto a las salvaguardias tiene que venir acompañada de un programa completo de recuperación de la industria nacional. Marchamos porque tenemos y exigimos el mismo derecho que la mediana y gran empresa porque nosotros también existimos y somos mayoría. exigimos créditos baratos con no más de 5% de interés al año. Estamos hablando de salvaguardas que son medidas transitorias que se buscan para restringir el comercio, en este caso para restringir las importaciones chinas. Con esto lo que se busca es generar condiciones más parejas en la vida económica. Para estos empresarios formales del Emporio de Gamarra la situación es insostenible frente al abandono de las autoridades a este sector económico que representa cerca de un punto porcentual del Producto Bruto Interno de la economía nacional. A propósito del reportaje de Gamarra yo quiero recordar una cifra que hay que tener muy en cuenta porque es el sector privado el que genera puestos de trabajo formales de trabajadores en planilla con todos los beneficios. La proyección de inversión privada para el próximo año ¿saben cuánto es? Cero. Porque este gobierno no da ninguna garantía y cuando hablamos de gobierno no es que solamente miremos principalmente miramos al gobierno de Pedro Castillo por supuesto esta gestión errática ineficiente The Economist y no podrá decir el premier Aníbal Torres que The Economist es parte del conglomerado de medios del monopolio de medios que buscan bacala al presidente Pedro Castillo y que tiene intenciones golpistas una publicación tan prestigiosa como esta en una columna de opinión califica al presidente Pedro Castillo como un gobernante que no está preparado que no tiene las calificaciones que no sabe y que es en buena cuenta un incompetente entonces hay que mirar también hay que mirar también al congreso de la república que le da oxígeno y que sostiene este gobierno errático e incompetente un congreso de la república que no representa a nadie porque hay dos encuestas además de esta cifra de 0% de proyección de inversión privada para el próximo año a propósito de lo que comentábamos de Gamarra dos encuestas que tenemos que mirar con enorme preocupación la que ha hecho proética sobre el grave deterioro de las expectativas de la ciudadanía frente a la corrupción una encuesta que ha realizado y ha alcanzado niveles inéditos 81% de los peruanos tienen la sensación de que en los últimos cinco años la corrupción ha aumentado la segunda preocupación del peruano de a pie es primero la inseguridad ciudadana y segundo el tema de la corrupción porque siente que por la corrupción no tiene trabajo no hay generación de empleo hay una desconfianza absoluta pero la segunda encuesta que también preocupa ¿cuál es? la segunda encuesta es la de la crisis